Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tita. Apurarte mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 apurarte mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh A day or two ago Thought I would take a ride Soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and lank Miss Fortune seemed his lot He got into a drifted bank and we, we got upset Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh Now the ground is white So go to it while you're young Take the girls tonight And sing the sleighing song Just get a bobtail nag 2.40 for his speed Then hitch him to an open sleigh And crack, you'll take the lead Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse-open sleigh San José, el niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinches con las barbas Pastores, venid, pastores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Oiga usted, señor José No le rime a usted la cara Que se va a asustar el niño Con esas barbas tan largas Pastores, venid, pastores llegan Adorar al niño, adorar al niño Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Pastores, venid, pastores llegan Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya La rique lava pañales Y los tiende en el romero Y los pajaritos callan Y el agua se va riendo Pastores, venid Pastores llegan a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve currió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde turrón, ropo-pon-pon, ropo-pon-pon. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pon-pon, ropo-pon-pon. El color en el portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve currió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde turrón. La ropo-pon-pon, ropo-pon-pon. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pon-pon, ropo-pon-pon. El color en el portal tocaré con mi tambor. La Virgen va caminando, va caminando solita. Y no lleva más compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tienden el romero. El agua le va cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Un niño miró a la Virgen, a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen. El niño miró a la voz y se cambiaron los peces. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores llegar, adorar al niño que ha nacido ya. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor, solo velan en la oscuridad. Los pastores que en el campo están y la estrella de Belén. Y la estrella de Belén. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen de alrededor, sobre el santo niño Jesús. Una estrella esparce su luz, brilla sobre el rey. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen de alrededor, fieles velando allí en Belén. Los pastores, la madre también. Y la estrella de paz. Y la estrella de paz. Y la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen de alrededor, entre sus astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Que melena cava Jesús de nacer, que melena cava Jesús de nacer. Aguaci guaci torito, torito del corralito, guaci 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 torito, torito del corralito. Aguaci guaci 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 torito, torito del corralito, guaci 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 torito, torito del corralito. Por humilde nace nuestro Redentor, temblando de frío por el peccador. Temblando de frío por el peccador. Aguaci guaci torito, torito del corralito, guaci 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 torito, torito del corralito. Suenen las campanas, canta el corazón, todos a ser buenos que Cristo nació. Todos a ser buenos que Cristo nació. Aguaci guaci torito, torito del corralito, guaci 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 torito, torito del corralito. Aguaci guaci 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 It's as precious as the morn When I found it neath our first Christmas tree I thrill with every word, every line Guess I'm always sentimental Around this time Pardon me if a tear Falls among my Christmas tears It's the memory of an old Christmas car You know, I don't know why I get the feeling sentimental around this time Every year But every time I see a Christmas card I somehow can't help reminiscing About the very first Christmas That you and I spent together What a beautiful Christmas card you gave me that year Why, I know you must have looked through thousands of cards To find that wonderful poem That still brings a tear to my eye I thrill with every word, every line Guess I'm always sentimental Around this time Pardon me if a tear Falls among my Christmas tears It's the memory of an old Christmas card Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete! A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial quiere por morada, humilde portar la Virgen bendita. Cuidado no está, de rodillas nosotros vamos a adorar. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Que fría la nieve, que cayendo está, ay el pobrecito, que frío tendrá. Sobre unas pajiritas, bendito está, ay el pobrecito, como llorará. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Belén, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Oh, night divine Oh, night divine Oh, night divine Last Christmas, I gave you my heart I had a very nice day to give it away Lear is here to send me from tears I gave it to someone special ¡Suscríbete al canal! 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 Y children listen To hear Sleebles in the snow I'm dreaming Of a white Christmas With every Christmas Car and time bright May your days be merry And bright And may all Your Christmases be white I'm dreaming Of a white Christmas Just like the ones They used to know I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas I'm dreaming of a young man To hear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A thrill of heart The weary world rejoices From yonder breaks A new and glorious morn Fall on your knees Oh hear the angel voices Oh night divine Oh night when Christ was born Led by the light Of fate serenely beaming With glowing hearts By his cradle we stand Led by the light Our stars sweetly gleaming Here come the wise men From the orient land A thrill of heart The weary world rejoices We underpants A new and glorious morn Fall on your knees Oh hear the angel voices Oh hear the angel voices Oh night divine Oh night when Christ was born Fall on your knees Fall on your knees Oh hear the angel voices Oh night divine Oh night when Christ was born Oh night divine Oh night divine Oh night, oh night divine Oh night divine Oh night divine Oh night divine Oh night van ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!